Chicuelos, ¿cómo están? Bienvenidos. Aplausaco. Feliz Navidad de nuevo. Espero que le hayan pasado bien, que hayan comido, por supuesto. Chicos, tenemos 20-0. Primer 20-0 después del receso que tuve porque estuve dos semanas sin jugar FUT Champions. Así que no sé si alcanza a jugar en las otras cuentas, pero en esta cuenta nos fue bastante bien. Hay novedades con respecto al equipo. Chicos, locura el FUT Champions, aunque la conexión, jugué recién. Horrible. Lunes por la tarde, horrible. Asqueroso. Les voy a mostrar un poco la formación. Voy a traer video de tácticas. Usé dos formaciones. Seguramente para el canal secundario. Chicos, novedad. Hansen. Abrí el sobre de la tienda con FIFA Punto. De 11-88. Creo que es. Y en ese nos salió Hansen. Así que la usamos de titular. Nos hicimos a Super Mario, por supuesto. Tienen review en el canal secundario. Lo disfrutamos demasiado. Hicimos muy buenos goles con esta carta. Después, claro, la conexión se fue a la verga en el FUT Champions. Pero en la review, chicos, la conexión iba súper bien. 14 partidos, 16 goles, todo en FUT Champions. Y bueno, una carta espectacular, chicos. Espectacular. No da para titular teniendo esta carta. Braidwood me parece mejor. Pero está divertido. Lo malo es que, claro, con mala conexión o con una conexión pastosa, ¿cierto? Que de esa que no es tan fiel a lo que dicen los números de regate, no se puede disfrutar. Ya no es una carta tampoco de valor en ese aspecto. Pero claro, con buena conexión. Es un goce, chicos. Es la mejor carta que he probado en movilidad más físico. Porque no lo mueven y se gira en el momento en el que tú le pides. O sea, es demasiado bueno. Así que, espectacular la cartita, chicos. Bueno, subí a mi canal secundario. No sé si está todavía el bug de los bronce. De... Bueno, lo puedo hacer con cualquier tipo de carta, pero... De comprar y vender 50 cartitas. Que no es un bug, pero es para que la gente sepa por si es que lo parchan. Ya no es un... O sea, no es un glitch. Es un bug del juego. Tal vez lo hicieron a propósito. Porque igual tiene sentido que lo hagas una vez. Y después te lo entreguen cada vez. Para facilitarte el asunto. Porque, puta, comprar 200 cartas, chicos, y venderla igual es harto. Harto trabajo. No creo que EA nos haga eso, chicos. Para en una semana hacer todo eso igual es harto. Pero bueno, chicos. Eso, pues. Ya para que lo hagan. No sé si hay recompensa. Este me lo tengo que hacer, ¿ah? Es buena media. Tenemos este. Ah, aquí hay una evolución. De hecho, hoy día salió una evolución espectacular, chicos. Espectacular que... Bueno, espérate, espérate. Bueno, bueno, sobrecito igual. Vamos a canjear esto. La evolución me imagino que será el rojito. Como el de la temporada pasada. Está bueno esto. Hay que entre bien igual para... Tal vez a Hansen la podría poner en rojito. Vamos a ver qué más tenemos. Dan hartos sobras. Esta es una buena semana para jugar, chicos. Dan hartas cositas cada vez que uno... Que uno juega. Están las mejoritas. Buena semana para no estar guardando sobras para los Totti. Porque igual, me imagino, la gente que estará ahí guardando... Debe estar ahí, claro. Mordiéndose la uña por querer abrir esos sobres. Chicos. Vamos a revisar igual la evolución. O sea, así como esta. Ah, es la misma. Ya. Pones el rojito. Este es un rojito... El rojito normal primero. El otro creo que te lo entregan ya con... No sé con cuánto. 70 partidos. 76. No me acuerdo. Esta mejora, chicos. Yo tengo un if. Esta es uno. Que es de... Es Grimaldo, chicos. Queda espectacular esta carta. Queda mucho mejor que el centurión. Porque queda con 4-4. Pero no lo quiero meter aquí. O sea, no quiero usar esta mejora. Porque te da... Pata mala y skill. ¿Ya? O pata mala, pata mala, skill. Algo así. A ver. Pata mala. Skill. Pata mala, pase balístico. Chicos, te da muchas cosas para... O sea, hay que escoger bien la carta. Eso es lo que voy. Ya. No quiero poner una carta así... No. Me gustaría ver bien la... Las evoluciones que hay para este asunto. Porque está... Esto que suba la estrella y todo eso. Chicos. O sea, poner alguna cartita aquí que quede con 5 en algo. Debe estar más bestial. Y guay, es que esta carta, chico. Porque este lo puedes poner de MI. Entonces, de MC. Pero claro, no lo voy a usar porque... O sea, lo podría usar en vez de Lodi. ¿Cierto? Igual podría ser un buen upgrade. Pero también tengo mis dudas por el físico, ¿no? Ese tipo de cartas que me gusta para un equipo así top. Lo que sí queda con un diseño espectacular. Muy bonito, Grimaldo. Con la dinámica. Queda súper bonita la carta. Puta. Bueno. Cancelo. Igual es más para MC. Porque ese no... De hecho, tengo al normal. Pero el IF no corre. Ya para el lateral. Pero el de MC debe ser espectacular. Porque queda con muy buenos números. Pero bueno, chicos. Buena evolución. Se sacaron. Esta semana sacaron muy buenas evoluciones. La verdad. Vamos a abrir sobrecito. Aquí estas bolsitas son 84 más. Vamos a abrir primero lo transferible. Porque después se nos repiten. De hecho, ya tenemos... ¿Qué es lo que tenía? Ah, los PIC. Se me olvidó. Los PIC. Pues, hombre. A ver. A ver qué sacamos aquí. Esto nos sirve para Gullit. Damos proceso de Gullit. Ah, y esta carta la voy a tener que meter. Porque no tengo recuperaciones. Vamos. Dale, chicos. Uy, horrible los PIC, chicos. Horrible. No, no voy a decir nada, chicos. Igual tengo... Si, ahí lo que tengo ganas de hacerme es la party back. Pero tengo miedo. Tengo miedo. De Gullit llevamos varias plantillas. De hecho, lo vamos a revisar aquí. Nos quedan 8 plantillas de Gullit. Pero son la mayoría de plantillas que piden IF. ¿Ya? Tengo que hacerlo IF. Es que lo he estado gastando en los días 83. Y al final los gasto... Grimaldo es el único que me dejé por si acaso. Por si me pinta hacerlo. Pero claro. Todas piden IF. Y el pedo es que en esta... Esta no sé si la tengo lista. La tengo lista, pero con Van Dijk. Sí, porque no puedo poner... Claro. Todo esto es entregable. Solamente Van Dijk. Van Dijk tengo... Tengo IF, que no lo uso chico hace rato. Porque con este tengo que jugar cuánto? Como 40, 50 partidos. Me quedan como 8 partidos. Y ahí lo entregamos ya. Entregamos aquí la plantilla. Grimaldo tal vez lo entregue. Depende si encuentro otra mejor evolución. Ya, aquí... Aquí podría haber caído igual... Araujo. Habría enviado la plantilla de una. Pero... Vamos a revisar qué es lo que hay. Salió del Piero, que no lo veo tan interesante. La campaña, chico. Es que te pide 2S veces igual. Y después... Este A. Sí, yo creo que sacamos una carta de 86 o más. Y al final nos vamos a quedar con Araujo. Igual, o sea, el repetido lo entregamos. Vamos a entregar el repetido y entregamos 83. Bueno, cuéntenme, chicos. Cómo pasaron la Navidad. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su mejor regalo? Mi mejor regalo, unos alfajores. Maravilloso. Aquí no tengo media. Si a... 83 la gasté todavía. Voy a entregar estos 2.85 por si acaso. Bueno, igual ahora en recompensa vamos a sacar un poco de... De medias, ¿cierto? En los sobrecitos esos de objetivo. A ver si nos da con esto. Es que la verdad igual necesito media alta. Ahora. Para Gully tal menos. A ver. Entregamos de más. 85 lo recuperamos. Creo que no. Creo que no. Es que me da mucha flojera igual... Puta, es que... Igual un 83. Me da flojera comprar cartas. Aquí en la consola. Mira, mucha paja. En la web app hay una cosa que compran las cartas solo. Solo el juego. Que eso lo uso siempre. Ah, pero aquí tengo... Claro, estos if los tengo pero son media baja. Por eso no los puedo poner en la plantilla. Ya, vamos a poner el 85, no así. ¿Qué más da Shikoko? Guardamos un 83. Lo guardamos. Vamos. 84 ya no. Vamos. Ahí estamos. Entregamos 2.85, 1.86. Vamos a ver qué sale en el peak. Ojalá que salga 88. 88 mínimo. Porque en estos peaks es donde uno saca medias muy altas. Lo vamos a confirmar ahora. ¿Ves? Oye, ese Koundé, chico. No, no está el otro. No, el otro desapareció, ¿no? Porque me acuerdo que había un Koundé, pero no sé dónde está. A ver. Koundé. O era... No, era Koundé. Nada que ver, pero era el Koundé Evolución, ¿cierto? Sí. Koundé Evolucionado. De hecho, no lo he visto. Por eso estaban... Estaban hablando tanto de Koundé. Es el... A ver. Déjame revisarlo así de jaja, si ustedes no están viendo, pero... Ah, no, nada que ver. Koundé no. O sí. No sé. Chicos, estoy perdido. Es que había escuchado Koundé en un stream. Y dije, oh... Bueno, 88. Para adentro. Buen canje igual. Vamos a abrir los sobres. Tengo ganas. Tengo ganas, chico. No... Lo malo es que creo que salen detrás los asuntos, ¿cierto? O sea, si camina, sale detrás. Igual le quita emoción. Pero tal vez no nos salga nada, porque eso también puede pasar. Vamos a ver. Camina al menos, ¿no? Alemán. Central ya no camina. Una completa basofia. Que se estamure. No creo que alcance a jugar en la otra cuenta. Bueno, en la cuenta de los chilenos me estoy guardando sobre, pero no creo que alcance a jugar. Voy a jugar en la de... Las chicuelas, porque ahí tenemos al Gullit y... De hecho, ayer, ahora que me acuerdo, hubo gente que se enojó porque dijo que hice clickbait. Yo siempre hago clickbait. ¡Ojo! Inglés. Defensa de derechos, este es transferible. Ah, no, este no... Ah, este camina, pero viene detrás. A ver. Viene detrás. Tírate uno. Bueno, por favor, este es transferible. ¿Qué es eso? Ah, no, este está descarte. Sacaría, lo tenemos, de hecho. Está descarte. Este, pero bueno, al menos una cartita especial, así como... Igual sale, ¿no? Este es buen sobre. Cartita especial con animación. Ayer hay gente que se enojó porque dijo que hice clickbait. Que para mí el clickbait no es malo mientras uno no mienta. Creo que una vez solamente me he mentido con el clickbait. Que fue cuando dije que me salió Pelé. Pero me salió en draft, ¿cierto? Ayer sacamos una carta de 3 millones que fue Gullis. Ustedes lo vieron en el video, pero hay gente que tal vez no lo vio hasta esa parte. Porque comenzamos el video con otro asunto, hablando de Havertz. Y no con el click. Tal vez vieron dos minutos y comentaron el asunto, pero... No sean así, chicos. No sean así. Véanse el video antes de... De comentario. Un tipo que me puso un comentario así de... Te veo hace un mes y te voy a dejar de seguir y todo el tema, chicos. No sean así con... Con los creadores de contenido porque... Bueno, a menos que vean el video completo y el tipo mienta, ¿cierto? Ahí, bueno... Tiene su merecido, pero... Pero... No sean precoces para comentar... Esas opiniones. Y... ¿Qué otra cosa, chicos? Bueno, también es verdad que estamos bajando el nivel de los videos, ya. Porque estoy cansado de... Hay días en los que no quiero hacer nada y... Y subo un video así como... Por subir, ¿cierto? Pero tampoco es malo. O sea, igual... La idea es generar un poquito de... De... Bueno, la constancia. No perder la constancia. Y después cuando uno ya está bien... Como en este momento me siento espectacular para subir el video... Vuelve el contenido de calidad, pero... Sí, es verdad que estamos bajando la calidad, ya. Pero no te preocupes. Poco a poco ahí... De hecho, ya se vienen los totes y ahí uno se vuelve loco. Son tres bolsitas, de veras. Cuidado con esto, ¿eh? Bueno, vamos a abrir la bolsita. Que igual las bolsitas son malas siempre, así que... Vamos a ver... Icono... Español, ya no es bueno. Defensa izquierda. Esta es la tipa, ¿cierto? La... Olga. No sé si esta se podrá mejorar. No creo que quede buena igual. Tal vez no. Bueno. Mala primera bolsita. Vamos en la segunda. Deberían ser en rango 1.87 o más como las que están en SBC, chicos. Las de SBC, chicos, son buenas bolsas, ¿no? Complicado sacar algo malo. Al menos sacas media, ¿cierto? Pero mira, en esta... Puta, no sale nada, hombre. Nunca sale nada. Podrían subirle la media. O que sea player pick. Esa estaría buena, ¿cierto? Que tal vez en vez de darte tres bolsas... Te den un player pick. O sea, tres player pick, ¿cierto? Que ni siquiera tenga media. O sea, que ni siquiera te asegure media. Y mexicano, mira, pues sí. Están malísimas estas cosas, chicos. Recompensas del orto. Nos cagaron. Nos quitaron el sobre de tres IF que al menos nos daban monedas por esta mugre. Terrible. Me decían que este año los IF son muy importantes. Bueno, chicos. La verdad no tengo fe con las recompensas, pero bueno, ya sacamos una cartita especial. Como que se abrió un poco la compuerta. Estoy sintiendo un poquito distintas las recompensas. Algo puede pasar. La concha de la lora. Tírate uno bueno, pues. Hoy va a salir Bobby Moore. Chico, cuidado. Sir Bobby. Sir Bobby yo creo que va a llegar. Yo creo que Sir Bobby llega. A menos que sea carísimo, no creo que sea carísimo. Si es Sir Bobby no va. Ojo, portero. ¿Belga? Ah. Son 50 Lukakas. Creo. Están caritas las medias. Este lo voy a descartar. Están baratos los 83 igual. Bueno. Yo estas cartitas las voy a vender igual porque quiero grindear. Ya lo que me salgan estos sobres. Estos son intransferibles. 3 de 84. No son malos sobres. Ojo. Ah. No hay doble caminante. Creo que no lo tengo. Por favor. Bien. Dale, chico. Por favor. Tírate un... Una media alta. Ni siquiera te pido evento. Media alta, chico. ¿Francés? Defensa central. Ah. Viene doble. Se gira de una. Ah. Perisic. No sabía que estaba en sobre. O sea, bueno. Se me olvidó. Sabía, pero se me olvidó que estaban estas cartas en sobre. Chicoco. Bueno. Ah. Esta la tengo repetida. Pero creo que con esta puedo entregar ya la plantilla. Aunque entregando a Grimaldo. Lo voy a entregar a Grimaldo porque igual no me interesa hacerlo. O sea, me quedo con Lodi. Pero... Esta carta, chicos, es interesante. Debe estar baratita, pero... Pero no es mala. Vamos a entregar a esta tipa en... En Gullit. Directamente Grimaldo se va a ir, chicos. Ayer me salió Álava y lo entregué. Dije... Puta, es que Varane es mejor. Ya. Voy a entregar Álava. Y salió la mejor hoy día, chicos. Quedé para la caja. ¿Por qué Álava así o así? Aunque me salió en la cuenta la chicuela. Ya no... Ahí no vale. No vale ser evoluciones de hombre. Pero me llega a salir aquí, chicos. Yo creo que lo hago. Queda espectacular ese Álava. Con cinco patas malas, creo. Queda espectacular. El nuevo no sé cómo será, pero el... El... El evolucionado, chicos. Locura. Bueno. Siempre que hablo, no sé... Me despisto de lo que hago. Me pasa siempre. No sé si puede caer... A ver. Renard. Es que igual tengo a Renard. Los titulares. Pero si quito a Bandiuca, pierdo el... El asunto. Aunque si meto a este... Y a esta... No alcanza. Tendría que meter un Depay. Uf. Igual me da cositas, chicos. A ver. Aquí no entrego ninguno. Y aquí estoy cagado. Sí. Yo creo... Puta, es que Renard igual es mucha media, chicos. No tengo recuperaciones. Yo creo que igual podría ser una... Una plantilla... Puta, 87. A ver. A ver. Déjame ver aquí. Es que claro, no me haría el... No sé si tengo pick. Creo que ya no tengo. Es que no. Entregar ya un 88 en un pick de 85 más ya no... No compensa. Así que vamos a hacer una plantilla más bajita de Gullit. Lo voy a hacer con ustedes, chicos. Esta no pide... No pide IF. Es que si me quito los IF que son 2.86, tal vez... Tal vez me da. Entregando alguna cartita de 87. Vamos a ver. Entregamos a este. A esta chicuela. A Malen lo podría entregar. No sé cómo irá el pro, pero no hay una carta que me interesa. Yo creo que nunca me va a interesar. Tengo a esta tipa. A estos dos. Ojalá que me alcance, chico. Y aquí creo que queda algo más. Esto es todo 87. A ver si me da aquí. Pum. Pum. Ahí me dio. Entonces entregamos a Malen. Otro 87 no... Creo que no tengo. Es que el Malen... No lo voy a usar nunca en mi vida, chico. De hecho, Marquisio lo entregaría. Pero imagínate, sale una evolución para esas cartas. Ahí está. Y de nuevo, no lo quiero entregar más que nada porque es divertido igual. Pero bueno, ahí está. Malen para afuera. Y Renard. Las plantillas de 88, importante. Importante para ir abaratando ya el coste de Gullit. El sobre, chico. De 11.88 me dio para hacerme la plantilla más cara. 89. Y... Por si le interesa abrirlo, ¿cierto? Porque hay gente que dice que hasta renta abrirlo con moneda. Y es verdad, igual. Es verdad. Porque a mí en ese sobre me salió... Bueno, Hansen fue como el... El dato aparte. Pero si no te sale nada usable... Suelen salir medias 90. Y esas medias 90 te ayudan mucho para la última plantilla. Aunque también es verdad que yo tenía una media 92, ya que era Yashin. Me lo dice el icono. Media 92 igual... Abarata demasiado... Puedes bajar de media ahí en el SBC. En la plantilla. Entonces me dio para hacerme una plantilla y media. No me dio para dos plantillas. Solamente para la más cara. Y la mitad de... De 1.88 que es la que estamos haciendo ahora porque... Gracias a la recompensa completamos esa plantilla. Bueno. 2.87 y 5.85. Vamos a abrir primero el 5.85. Vamos a ver. No es de evento. Francés. MC. Del París. Ah. Guilloro. A ver detrás. Es baja media así. Para 3.85 que camine a este. Y guijarro. No. Nada que ver. Bronce. Malso braco. Medias muy bajitas. Sí. Estuvo como las huestes ahora. La semana pasada, chicos. La semana pasada fue o no. No sé. La semana pasada fue. No me acuerdo. Creo que sí. No me acuerdo. Pero hubo un sobre. Que lo abrí de 5.85. Ningún caminante, chicos. Ojo. Brasileño. Portero. Buena media. Este se vende. Y detrás. Detrás. No te lo puedo creer, chicos. No te lo puedo creer, chicos. No te lo puedo creer, mierda. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Oh, chicos. No, no. Esta yo creo que es la carta transferible más cara que me ha salido este año. Bueno, 2 millones no. 1.800.000.000. No te lo puedo creer, mierda. Bueno, recompensado. El 20-0, pues, recompensado. Pero ¿cómo que? ¿Cómo que putellas, chicos? Habiendo tantas cartas horribles, me sale putella. Esta, bueno. Es como que si te sale un toti, ¿ah? Literal. Literal es como sacar un toti. Bueno, podríamos terminar a Gullit, de hecho. Sí. Pero bueno, no voy a gastar la moneda en Gullit, obviamente. A Gullit me lo voy a hacer hasta los toti. Quiero gastar la menos cantidad de monedas posible, pero chicos. No sé si esta carta irá a subir. Es que es muy parecida a la de oro. Ese es el tema. Yo la voy a vender. Si sube a 2 millones y medio, me da lo mismo. Porque esta carta, chicos, ya a 1.800.000.000. Yo me quedo feliz. De hecho, vamos a quedar con 2 millones, así que... Qué locura, chicos. Aplausos de nuevo. Esta güey no me la esperaba. O sea que todavía estoy en shock. No sé. Mira, sobre 10 monedas para celebrar. No sé qué decirte, chicos. Todavía no me lo puedo creer. Es que tampoco sé qué hacer con las monedas. Pues yo creo que grindear, ¿cierto? Grindear a tope, ahora que está más barato. No sé si está más barato, pero está más fácil de hacer el asunto. Pero... También la otra es guardarme esos 2 millones para los Toti. Porque tampoco hay necesidad de gastar moneda ahora. En nada, ¿cierto? Se puede grindear y todo eso sin... Sin gastar casi. Y, ojo, abrimos los sobres viniendo desde acá. Desde el SBC de Gullis, chicos. Ya, ojo. Ahí estuvo la clave. Esa fue la cábala, chicos. No olvidar... Bueno. Chichicuelo, sí. La verdad es que estuvo muy bueno. Muy buena la recompensa. Incluso hasta me gustaría probar a putella antes de... De venderla. Es que es una carta que ya no va a bajar. O sea, aunque baje voy a... Se va a vender cara. Entonces tampoco es tan necesario venderla así como de una. Podríamos probarla. Chicos. Increíble, pues. ¿Ya? Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad a todos. Un besito. Mañana seguramente resumen del... FUT Champions de la Chicuela que lo voy a jugar ahora. Y eso. Besitos para todos. Gracias por estar. ¡Guau!